cinco etapas en las que se desarrolla el satélite, la primera es cuando se desarrolla el concepto y la tecnología que se va a utilizar esta es la fase A para el caso Morazán completó esta fase el 2021 luego sigue la fase B que es el diseño de tecnología preliminar cuando ya se decide qué tecnologías se va a utilizar en la fase B se eligen cuáles van a ser los equipos específicos si uno dice ocupamos un ventilador ahora en esta fase se decide qué marca, qué potencia etcétera y la fase C que es cuando entidades externas al proyecto, en este caso miembros de JAXA miembros de otras instituciones como el Instituto Tecnológico de Kyushu evalúan el diseño de este satélite y a esto se le llama fase de diseño crítico donde se se evalúa la situación una vez que está aprobada esta fase sigue la fase de ensamblaje integración y pruebas por los momentos Morazán acaba de está culminando su fase C la que le mencioné que está en evaluación del diseño este diseño que fue creado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Honduras la Universidad de San Carlos de Valle de Guatemala y la Universidad de Costa Rica ¿verdad? sí entonces por los momentos está siendo evaluado por entidades externas este proceso demora puede tardar entre tres seis meses y después de realizar una vez que ellos aprueban ¿verdad? nosotros realizamos la compra del equipo empezamos a construir el satélite en Honduras una vez que está realizada la construcción del cuarto limpio y cuando el satélite está integrado se realizan un par de pruebas de funcionamiento en Honduras y estas son efectivas eventualmente el satélite sería enviado a Japón donde actualmente me encuentro para realizarle pruebas que no se pueden realizar en Honduras debido a la falta de equipo no es porque Honduras digamos le faltan medios o algo por el estilo sino que el equipo es altamente especializado tal que por ejemplo en Japón solo hay un lugar donde se pueden realizar estas pruebas no es no es como de uso común entonces y estos son laboratorios especializados aprobados por las instituciones espaciales entonces aunque nosotros tuviéramos el equipo digamos tendríamos que esperar a que NASA o JAXA o ESA o alguna institución internacional aprobaran su uso en este caso el Instituto Tecnológico de Kyushu ya es una institución que ha realizado esto para proyectos de nanosatélites muchas veces ¿verdad? entonces ya tiene la herencia espacial y en este instituto yo le realizaría las pruebas térmicas al satélite para ver si puede sobrevivir las condiciones que el espacio provee y pruebas de vibración que evalúan si el satélite sobrevive arrancar en cohete ¿verdad? porque la fase de lanzamiento del cohete es la fase crítica para los satélites debido a que en este paso es donde hay más vibraciones ¿verdad? que pueden que pueden afectar los componentes del dispositivo entonces una vez que se realizan las pruebas nosotros entregamos el satélite a YACSA y YACSA con su programa de el programa que tienen de Kibo lanzan el satélite desde la Estación Espacial Internacional ahora este proceso desde que le damos el satélite a YACSA y de que lo lanzan también demora entre 3 y 6 meses dependiendo de la disponibilidad de cohetes dependiendo de su de su horario particular ¿verdad? y una vez que es lanzado desde la Estación Espacial Internacional nosotros empezamos operaciones ¿verdad? desde la Estación Terreno en Honduras y las estaciones remotas en Guatemala Costa Rica y en Honduras ¿verdad? entonces este proyecto por el tamaño del satélite y peso se espera que tenga una duración mínima de 6 meses y que aproximadamente pero esto puede durar hasta más de 2 años ¿verdad? dependiendo de las condiciones en el espacio nosotros esperamos ¿verdad? que durante este tiempo podamos obtener datos de estas zonas remotas sin necesidad de estar acercándonos a ellos directamente ¿verdad? sino que por medio del satélite y que nos provea esta información durante la mayor cantidad de tiempo posible ¿verdad? Nuestro objetivo principal es que el satélite que el funcionamiento del satélite sea exitoso para así poder evaluar que las capacidades en Honduras están para desarrollar más satélites y poder evaluar más solucionar más problemas con los que se encuentre con los que Gracias por ver el video.